Los recortes a los programas de becas del Colegio de Bachilleres no son tan críticos como en otras entidades, así lo dio a conocer el director general de este sistema, Jesús Cabrales. No ha sido un tema que haya sido crítico como ha sido en otros estados. Si bien ha habido un recorte en el número de becas, ha sido mínimo, no estamos hablando más de un 10%, cuando hay estados que han sido recortados con 50, 60%, eso se debe, por supuesto, a logro en el presupuesto que se ha tenido por parte del gobierno del estado, de los diputados federales, y bueno, que en el tema de educación sigamos brindando ese apoyo a los jóvenes para que no vaya a ser el tema económico, como no lo ha sido hasta el día de hoy, un factor para que haya deserción escolar. Hasta el momento no ha habido ningún recorte, se mantiene el presupuesto 2015, igual en el 2016, seguimos nosotros con el tema de nuestros trabajadores, con el tema de ingresos propios, todo para poder brindarle, por supuesto, la calidad educativa que merece el colegio de bachilleros en infraestructura y, por supuesto, en servicios.